¡Hola pandilla! Mi nombre es Pistacha el Payaso y en esta ocasión venimos a un centro escolar a preguntarles a todos los chavos que estudian en este colegio la pregunta de esta semana. Fíjense, pongan mucha atención, ¿qué opinan de que si se llegara a haber temblores como se ha venido aconteciendo las últimas semanas se va a provocar un tsunami en el río San Antonio de Córdoba? Esta es la pregunta de esta semana, te recordamos que te puedes comunicar con nosotros a través del Facebook como Pistache Payaso, Pistache Payaso es como nos encuentras a través del Facebook. También nos puedes marcar al 716 40 49 o al 714 84 36 para que vayamos a tu fiesta. La cápsula desinformativa de esta semana, la pregunta es la siguiente, ¿qué opinas de que si sigue temblando como hasta ahora se puede provocar un tsunami en el río San Antonio? Vamos a ver qué nos responde la gente de este centro escolar y regresamos con más en Pistache y su pandilla. Mari Carmen, te voy a hacer una pregunta y pon mucha atención, ¿cómo ves? ¿Te has enterado de que últimamente está temblando mucho, no? Sí. ¿Qué opinas de que si sigue temblando como hasta ahora se va a provocar un tsunami en el río San Antonio? Ah, pues nos podríamos inundar y causar muchos desastres. ¿Y entonces qué le sugerirías a todas las personas en caso de que llegara a haber un tsunami en el río San Antonio? Que tomen precauciones y que tengan a la mano documentos importantes y cosas así. Yesenia, ¿te has enterado que ha temblado mucho últimamente, no? Eh, sí. ¿Qué opinas de que si sigue temblando como hasta ahora se puede provocar un tsunami en el río San Antonio? Ah, pues un tsunami no... sería algo muy grave, ¿no? Se supone en el río. ¿Y qué le recomendarías a la gente que vive en la riviera del río? Que se mude o que se cuide o se proteja, que haga algo con sus casas. ¿Cuál sería tu consejo entonces en caso de que haya un tsunami en el río San Antonio? Que busquen algún lugar donde refugiarse o que tengan víveres y cosas a la mano. ¿Lo ves peligroso? Sí. Daniel, ¿te has enterado que ha temblado mucho últimamente, no? Sí, sí. ¿Qué opinas que si sigue temblando como hasta ahora se puede provocar un tsunami en el río San Antonio? Pues que deberían tomar algunas medidas para prevenir esos accidentes. ¿Lo ves muy peligroso? Sí, porque al momento de que el tsunami llegue, puede devastar varias tierras o incluso puede llegar a crecer el nivel del mar. ¿Y eso le provocaría una catástrofe a la ciudad de Córdoba? Este, no sé si llega el tsunami hasta acá. ¿Sería en el río San Antonio? Ah, pues sí. Podría acabar ciudades, bueno, esta ciudad la podría acabar o varias infraestructuras se perderían. Pues ahí está la respuesta de nuestro amigo y continuamos con más en Pistache y su Pandilla. Alejandra, ¿sí estás enterada de que últimamente ha temblado mucho? Sí. ¿Qué opinas que si sigue temblando como hasta ahora se va a provocar un tsunami en el río San Antonio? Pues que estos desastres son muy peligrosos y que sí se puede ocasionar, sí es cierto. ¿Y qué le recomendarías a toda la gente que vive en la ribera del río para que esté prevenida en caso de que haya un tsunami en el río San Antonio? Que estén prevenidos y que estén conscientes de que va a pasar eso y que tengan mucha precaución. Eber, ¿te has enterado de que ha temblado mucho últimamente, no? Claro, me he enterado. ¿Y qué opinas de que si sigue temblando como hasta ahora se puede provocar un tsunami en el río San Antonio? Probablemente se haga. ¿Y qué opinas al respecto? Pues que es parte de la naturaleza o por alguna parte no es nuestra culpa. ¿Y qué le recomendarías a la gente que vive cerca de la ribera del río para que esté prevenida en caso de que se provoque un tsunami en el río San Antonio? Bueno, normalmente lo que dicen todas las radios es que estés al tento de las noticias, periódicos, radio, mantener víveres en tal lugares y tener refugios o no sé, en las comunidades o algo así. ¿Entonces ves peligroso que haya un tsunami en el río San Antonio? Sí. Estoy con Luis. Luis, ¿qué opinas? ¿Te has enterado de que últimamente está temblando mucho, no? Sí. ¿Qué opinas de que si sigue temblando como hasta ahora se va a provocar un tsunami en el río San Antonio? ¿Qué? ¿Cuál es tu opinión al respecto de que si sigue temblando como hasta ahora se va a provocar un tsunami en el río San Antonio? No. ¿Por qué? No va a pasar. ¿Por qué? Porque no es un mar, no es el océano. ¿Y entonces los tsunamis dónde se provocan? En el océano. ¡Pandilla! Esta fue la cápsula desinformativa de esta semana y la pregunta fue la siguiente. ¿Qué opinas de que si sigue temblando como hasta ahora se puede provocar un tsunami en el río San Antonio? Pues no se puede provocar un tsunami en el río San Antonio en primera porque es un río. Y en los tsunamis se provocan en el mar. Cuando hay terremotos o cuando hay temblores demasiado fuertes se puede provocar un tsunami pero se provocan en el mar, no en los ríos. Esta fue la pregunta de esta semana en la cápsula desinformativa de Pistache el Payaso. Te recordamos que si quieres que vayamos a tu fiesta tienes que marcar al 71-640-49 o al 71-484-36. Escríbenos a través del Facebook como Pistache Payaso nos encuentras. Si tú tienes una pregunta capciosa que quieres que hagamos aquí en el programa, mándanoslas a través del inbox de Pistache Payaso. Pistache Payaso a través del Facebook. Me despido, regresamos cámaras y micrófonos hasta el patio de juegos de la pandilla y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!